Martes 9 de enero, 2 de la tarde en Guayaquil. Un grupo de hombres encapuchados y armados irrumpen el plató desde el que se emite en directo para todo Ecuador el informativo de TC Televisión. Durante una media hora, todos los ecuatorianos pueden ver en vivo el secuestro de los periodistas y los técnicos del programa, amenazados y obligados a pedir que la policía se retire del edificio, para evitar que sus captores acaben con sus vidas. Pero los agentes siguen rodeando el canal hasta que casi dos horas después logran rescatar a los rehenes y detener a 13 asaltantes. La sede de TC Televisión no es el único escenario de caos en Ecuador. Mientras tiene lugar el secuestro, en las redes sociales circulan vídeos que muestran otros supuestos asaltos a las universidades de Guayaquil y Machala y acciones violentas en las calles. Los causantes son miembros de las bandas que se disputan el negocio del narcotráfico en el país y que en los últimos días han tomado de facto el control de al menos seis cárceles ecuatorianas. Esta es su respuesta al estado de excepción declarado por el presidente del país tras la fuga de prisión el domingo del líder de uno de los grupos. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Mientras el mundo contempla las escenas de violencia, en las calles de Ecuador se hace evidente el miedo. El presidente Novoa eleva el nivel de alerta y declara el estado de guerra. En Ecuador hay oficialmente un conflicto armado interno y los encargados de combatirlo en las calles y en las cárceles van a ser los militares. A partir de este momento todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego.